¡Ritmo! Diga usted Forma de Usar el BCP Seguir al BCP Por ejemplo Sacando plata en un agente Haciendo transferencias Con cedula Pagando el préstamo Por internet Pagando mi tarjeta En un cajero Existen muchas formas de usar el BCP Y mira el BCP Banco de Crédito BCP Banco de Crédito